¡Hola! La plata mejor jugada aquí. No dejamos que se va a hacer de noche. Se va a hacer de noche, Michacho. Se pegó, ¿no? No sé quién le pegó a quién, pero... ¡Vamos, muchachos! Espero que recién bien, Pomelo, después hablamos. ¡Pomelo, ya jodé y quedó pegada todavía! ¡Vamos! ¡No me han entrado! ¡No me han entrado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es que está mal, hermano! ¡Ramón! ¡Gracias! 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 ¿Qué es tan bueno, hermano? ¡Muchos másOL! Me hace acordar a un amigo acá que lo sabe tirar con tronco también. Juez. Juez, cepillo. Jugame otra de hoy a ocho en contra del pomelo. ¡Hay otra! ¡Huevo! ¡Huevo! Estás comiendo todo derecho. Está de derecho la plata, huevo ahora. ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muera, goma, hombre! ¡Está maligrido! ¡Sí! ¡Rejudo! ¡Estoy recaliente! ¡El culpable de todo esto es mulato! ¡Ay, Dios! ¿El culpable de todo esto es mulato? ¿Quién le trae el carro? Yo. No me tomo nada. ¿No lo quieren quejado ni más mulato? ¡Ah, hombre! ¡No lo quieren quejado para vos! ¡No lo quieren quejado! ¡Tranquilote! ¡No lo dejó de jugar! ¡No lo dejó de jugar! ¡Y huevo! ¿Y será que lo fue a empujar por menos o no? ¡Ole! ¡Llegó una piña! Porque lo fue a sacar y él estaba de relleno así. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Le agarraba el puli Le agarraba el puli Le agarra mal Le agarra mal en el Facundo El puli le esperaba esta pared ¿Quién va huevo ahí che? Estoy esperando la rifa de su pan para salvarme ¡Vuelta! 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 ¡Sí! ¡Eeeeh! ¡Venganzoso! 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 ¡Ok! ¡Nos vemos otra vez! ¡Suscríbete! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Pollo! ¿Qué le pasa, muchachos? Espero que le pegue al perro. ¡El perro no se puede defender! ¡Pobre! ¡Guarda! para huevo fue reservado huevo un segundo, un segundo 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 ¡Gracias! ¡Gracias! El tapacón no me dejó. Acá el pollo la tapó. ¡Ah! Este ya lo vi 20 veces. ¿Viste cuánto vieron los otros 10 días? Sí. Gané. Toda la tarde. Pero ahora se me escapó. ¡Gracias! ¿Tiene audio? Sí. Y no pienso evitarlo porque no quiero trabajar. ¡Qué palo te va a pegar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay que te asustaste! ¡Pollo! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Pollo! ¡Encuádranse! ¡Muy a huevos! ¡Moré! ¡Moré! ¡Que fue el huevo! ¡Tenelo chivia eh! ¡Tenelo eh! Sin sonido El partido vamos El Julio va a empezar a pegar a la gana A lo loco El Julio va a ganar un tanto y por eso Fallamos en la concesión Con la mano Hacomes Labrandt ¡Legas! ¡Bloohs! que cortadón hermano sinazar su juguete en robo jajajaja de res jajajaja Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.